Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor Y dejando en mi caballo por la sierra yo me voy Las estrellas de América Latina El corazón en la mano Lo primero que une a nuestro continente Es su cultura Es su arte Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Mariachi me acompaña cuando cansa la canción Me gusta tomar mis copas, hago el baile También el tequila, hago su música Ay, 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 ay Ay, 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 mi amor Ay, mi morena, mi corazón Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Marllachi me acompaña cuando canta Mi canción, me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sangre a sabor Ay, 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 mi morena de mi corazón Ay, 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 mi morena de mi corazón ¡Bravo! El aplauso que une a nuestros países Bienvenidos a México, bienvenidos a Tultepec Bienvenidos al territorio lince Continuamos con la hermana República de Ecuador Y en el cual representamos algunos de los trajes típicos de la región andina Donde se destacan mucho los bordados a mano hechos por nuestros indígenas Y un ritmo muy tradicional como es el ritmo del San Juanita Saludos para todos y esperemos lo disfruten Recibimos al colorido valer folclórico de la hermana República de Ecuador ¡Bel Carlos los Mor advertisements! ¡Pueblo a todos los niños! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 Música Mi ecuador, dulce en un sainá de amor Que me invitaste a compartir tu paisaje de salvador Tu bambolín agotador, tu bambolín perdonador Te lo ha hecho un apisañador que vaya al paso de un sol Mi ecuador, romance que supo cuidar La identidad muy cultural, el rapaquillo sin igual Tu campo siempre fue de paz, te lo hubo a mi hermandad La identidad muy cultural, el rapaquillo sin igual Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo!